Sigamos entonces el análisis de Perth. Él dice cómo, a otro tema pasamos, porque así cortámoslo otra vez, que podríamos llamar el canibalismo revolucionario. Va a hablar de la revolución, el aspecto del terror, el canibalismo, lo va a juzgar muy duramente. Los campeones de la tolerancia, dice, no soportan solución alguna, digamos así, que no sea en realidad violenta. Los campeones embriagados de admiración ante la propia sabiduría son terriblemente duros en el gobierno. Ya la revolución cultural, señala, fue despótica. Fue una especie de gobierno paralelo que tuvo sus legisladores, ya bajo el rey todavía su parlamento, que eran los salones literarios, su tribuna, que era la academia francesa, y en todo el país una red de clubes y cafés literarios en donde iban creando la llamada opinión pública. Voltaire había dicho en 1775 que había que aplastar al infame una operación que incluía todo un proceso, una investigación, un juicio y por fin una ejecución. Es decir, por ahora, la condenación pública al desprecio, pero luego vendía el terror, la aplicación de ese desprecio a lo despreciado. De ahí se pasó, pues, al terror físico. Fue la época que Burke califica de la Francia jacobinizada. Han triunfado, escribe, y han impuesto a su Francia una insolente tiranía hecha de amos crueles e inexorables y además de una especie hasta ahora nunca vista en el mundo. Los poderes y las tácticas mediante las cuales han triunfado no son las propias de grandes estadistas o grandes jefes militares, sino prácticas de incendiarios, de asesinos, de ladrones, de casas asaltantes, propagadores de noticias falsas y otros delitos que caen bajo la jurisdicción de la justicia común. Obran más como ladrones que se han apoderado de una casa que como conquistadores que han sometido a una nación. Los epítetos no escasean. Quienes han montado la exhibición del 14 de julio, la toma de la bastilla, son capaces de cualquier maldad. Dice esta frase muy dura, no cometen crímenes para realizar sus proyectos, sino que conciben proyectos para poder cometer crímenes. No es su necesidad, sino su naturaleza la que los impulsa. Son filósofos modernos, dice, cosa que afirmada de ellos significa cuanto hay de vil, salvaje y despiadado. En la Revolución Francesa señala en una de sus cartas, todo es nuevo, por lo que se hacía más peligrosa, ya que no habiéndose tenido experiencia de algo semejante en la historia, no se sabía a qué remedio recurrir. ¿Se vio jamás, dice, antes de esta época, una asociación de gente de letras metamorfosearse en una horda de ladrones y de asesinos? ¿Se vio jamás una caverna, una madriguera de bandidos y de matones, tomar el tono y el paso de una academia de filósofos? El mal tocó fondo. Ver que llama canibalismo, pues, esta perversidad de que se hizo gala, la ferocidad con que devoraban los cadáveres que previamente habían asesinado, bebiendo la sangre de sus víctimas o haciéndosela beber a sus hijos, a los hijos de las víctimas, las afrentas a los cuerpos de los desgraciados que acababan de ser degollados, canalladas indignas de un ser humano, dice, de una persona educada. Los jacobinos le negaban hasta el derecho de sepultura a los que mataban. Deshonraban al hombre cuando nacía, lo encadenaban durante su vida y les quitaban todo consuelo al fin de su existencia, etc. En otra de sus cartas señale ver que este fue el único ejemplo de revolución completa. Por eso, verdaderamente, merece el nombre de revolución. Yo creo que ha habido dos grandes revoluciones en la historia de la época desde Cristo, ¿no? La francesa y la soviética, no hay otros. Los otros son golpe de Estado, golpe de Palacio. Revolución, dar vuelta a una cosa. Por eso es tan importante, y me he quedado tres, cuatro años en este tema. Y, por tanto, una república, dice, feroz y sanguinaria, revolución completa, la que se ha creado. Este catombe, esta orgía de sangre, este caribalismo, y esto me parece muy importante, por primera vez se lo dice, creo, no sé si Barria lo había dicho ya, tiene un carácter preternatural. No es explicable por la maldad de los hombres comunes que conocemos por la calle, y en ese sentido dice que es satánica, que tiene un origen demoníaco, directamente. Dice, jamás salió del infierno una calamidad mayor para castigar al género humano, dice en una carta a un noble lord. La imaginación no puede concebir nada tan duro como el corazón de un metafísico que lo es por naturaleza y por carácter. Se aproxima mucho más a la maldad fría y refleja de un demonio que a la pasión y a la fragilidad de un hombre. El hombre semejante al principio del mal mismo es puro e incorporal como él, es un mal sin mezcla y desprendido de toda especie de amalgama. En fin, ninguna potencia como Francia ha estado tan baja, ninguna ha brillado con tanto esplendor. Contrasta la Francia tradicional y la Francia... Un aspecto que a lo mejor hoy sería de difícil inteligencia, pero me parece que en el contexto con el que él se mueve es perfectamente inteligible, es otro aspecto en el que vamos a entrar ahora y como él vio en la Revolución Francesa un peligro para toda Europa. Es decir, no era una revolución que podía ser focalizada y resuelta en Francia no más, sino que Inglaterra tenía que tomar partido. Era diputado inglés y pedía que Inglaterra tomara partido. Él lo que más le preocupaba era el espíritu de proselitismo. Recuerda que dijimos que la Revolución tenía visos ecuménicos universalistas que acompañaba, dice, a su espíritu de fanatismo. Y tenía, advertía que estaban penetrando en Berna, en Alemania, en España, en Italia, hasta Rusia, decía, y apuntan a Inglaterra y decía, y aquí hallamos a frangleses que les abren los brazos, quien recomienda su ejemplo desde más de un púlpito, dice. Para nuestro autor, el tema de la injerencia de Francia debía ser la primera preocupación de la política de los países de Europa, donde ya trabajaban manifiestos sediciosos y adversarios subversivos. Las arpías francesas, dice, en su carta a un noble lord, salida de las tinieblas del infierno, ponen sus huevos adúlteros en nidos extranjeros. Si la peste se está extendiendo por la Europa entera, Francia es como el banco de circulación de todos los principios funestos que están invadiendo Europa. El pequeño catecismo, escribe, de los derechos del hombre, se aprende pronto y las inferencias se dan en las pasiones. O sea, se aprende una doctrina y la pasión la actúa de manera violenta. Incluso la Corte de Bien está afectada, dice, de esto, que parientes del rey, todavía vivir el rey, Luis XVI. El tema de la peligrosidad de la Francia revolucionaria para toda Europa parece especialmente destacado en cuatro cartas famosas a las que antes aludí, bajo el nombre de Cartas sobre la Paz Rejicida. Magníficas cartas. Son cartas de una página, son de 10 o 12 páginas, o sea, programáticas. Había otras, pero esta es la que nos queda, cuatro cartas. El propósito de él era combatir las tendencias que se estaban propagando en Inglaterra que miraban con ojos extasiados algunos políticos ingleses lo que estaba aconteciendo en la Francia del directorio. Era la Francia que había asesinado al rey, ahora ya sí, después del asesinato con sus manos tintas en sangre. Y la caída de Robespierre de que hablamos el año pasado y el fin del terror jacobino alimentaban ciertas esperanzas vanas de esa gente que siempre es optimista a ultranza, venga o no venga el caso de que todo se va a arreglar con el tiempo, etc. Y la voluntad de Inglaterra comenzaba a flaquear a raíz de los reveses que había experimentado además su diplomacia, sus fuerzas armadas y la independencia de Estados Unidos poquito antes de estos acontecimientos. Barca se encontraba en desacuerdo con la mayoría de sus compatriotas en este tema. El gobierno inglés cuyo objetivo era defender los intereses vitales de su patria creía factible que sin entrar en las querellas internas de Francia podría hacer comprender a la Francia republicana que era de su interés estar en paz con Inglaterra. Esta era la idea que Burke va a combatir particularmente. Él iba a tratar de explicar a Inglaterra que y a las cámaras de los comunes que la agresividad era de Francia provenía de su régimen digamos de su como visión no era ocurrencia de un personaje determinado. La revolución como tal era enemiga de toda la Europa tradicional y aquí vamos a ver la idea que todavía tiene de cristiandad aunque sea protestante él entiende que todavía Europa vive de acuerdo a módulos tradicionales y esto viene a infestar todo lo que queda del organismo europeo. Así que no le parecía posible o una política componendera que excluyese la confrontación por eso habla de una paz regicida una paz con aquellos que han asesinado al rey por tanto no podía tenerse con Francia relaciones semejantes con las que se tenía con otros países la guerra con Francia era para él una guerra intestina era una guerra dentro de la cristiandad de algún modo está ya planeando lo que sería luego la Santa Alianza que va a venir años después pero él ahora lo adelanta hay que unirse todos los países cristianos que quedan de Europa para resistir a este virus contra una secta dice de ateos fanáticos y ambiciosos que han jurado la ruina de Europa nuestro autor se muestra así bastante indiferente a los cambios concretos producidos con motivo de la caída de Robespierre y a ese optimismo tonto de que cambiaron el ministro Alustó y ahora todo va a mejorar Alustó era francés también así que para él el terror no constituía sino una de las encarnaciones posibles de la revolución francesa cuyos principios que pervivían eran sustancialmente disolventes y se iba a abocar a esta tarea hasta el fin de su vida él tomó eso como una misión especial pongamos pues lo que se encuentra en dos de sus cartas sobre la paz regicida en la primera el autor alerta a los miembros de la cámara sobre el peligro de que la revolución se extienda a Europa ya contaminada por el ideario de la filosofía y les dice a los diputados que un ejército ideológico es mucho más peligroso que un ejército militar castrense directa una invasión militar si Europa va cediendo no se encaminaría hacia su autodestrucción ya Europa se ha apartado de Europa Francia se ha apartado de Europa ya en lugar de los lazos políticos y religiosos dice que la unían a Francia con la gran confederación política de la cristiandad una fórmula notable aún para nosotros nos gusta esta fórmula esta gran confederación política de la cristiandad los revolucionarios han fundado una república sobre tres bases diametralmente opuestas a las que sirven de fundamento a los otros estados de Europa estas bases son el regicidio el jacobinismo y el ateísmo a ellas han agregado un código sistemático de costumbres que debe poner la máquina en acción seguir poniéndola en movimiento luego explica qué significan estas tres palabras llamo república regicida la que pone como ley fija de la naturaleza y como consecuencia de los derechos del hombre que todo gobierno no democrático es una usurpación que todo rey en cuanto rey es un usurpador y puede y debe por ello mismo ser condenado a muerte con su mujer su familia y sus allegados al estado que obra según estos principios y que después de haber aburrido todas las fiestas religiosas conmemora solemnemente el acto más flagrante de un asesinato era una fiesta nacional el 21 de enero muerte de Luis XVI a ese estado digo lo llamo regicida por institución es decir no es una distracción sino fue un acto un reflejo de la Francia revolucionaria el jacobinismo dice ahora pasa el segundo jacobinismo por definición también el jacobinismo es la rebelión de los talentos emprendedores contra la propiedad cuando individuos sin autoridad forman asociaciones para destruir la ley preexistente del país y se apoderan de los bienes ejenos cuando un estado reconoce esos actos y masacra a los que defienden sus posesiones legítimamente adquiridas a ese estado lo llamo jacobino por institución y llamo finalmente ateo por institución al estado que como tal no reconoce la existencia de Dios no le rinde culto alguno persigue a la religión de manera implacable con el exigio y la muerte cierra y derriba los templos en lugar de la religión instituye ritos teatrales impíos y blasfemos en honor de una razón pervertida y eleva altares a una república corrupta y sanguinaria yo eso lo llamo un estado ateo por institución así que él califica por estas tres maneras al acto pues bien pues bien sigue diciendo en su inspirada carta como ven es una carta muy conceptual advertimos la intención de aquellos hombres que aquellos hombres tienen de exportar estas ideas y no solo sus ideas sino también sus métodos de trabajo los hábitos que introduce porque más influyen las costumbres que las leyes los corrompen o nos purifican nos pulen o nos hacen groseros dar a nuestra vida entera su forma y su color ayudan a la moral o la destruyen y reemplazan pues bien dice el sistema de costumbres impuesto en Francia es el más salvaje que haya podido concebir y así pone un ejemplo de este procedimiento que se quiere importar a Inglaterra recuerda que en cierta ocasión dos revolucionarios llevaron 500 o 600 mujeres borrachas para que pidieran desde la barra de la asamblea la sangre de sus hijos realistas o constitucionales la sangre otras veces vinieron los padres solicitando la sangre de sus hijos o los hijos la de sus padres para poner un caso del procedimiento que usaba el problema no es local se ha vuelto pues internacional a los comienzos de la revolución Barque pensaba según él mismo lo confiesa en esta carta que la parte sana de la sociedad francesa los patriotas firmes y decididos libres de contagio ideológico resistirían por la fuerza pero con el paso del tiempo se vio que estos hombres no podían a no ser que veniese en su ayuda gente de afuera y esta es la idea entonces de la creación de una de una alianza que luego se llamaría la santa alianza los extranjeros de buena doctrina dice tendrían que ser los primeros interesados en auxiliar a sus hermanos franceses desvalidos máximos que también ellos están amenazados ninguno puede mirar al costado se deben dar cuenta de lo riesgoso que es mantener esta situación bien era duro decir esto era peligroso meterse en una cuestión de esta índole pero él dice la crisis en que estamos es preciso o que hable libremente o que me calle lo que escribo es una especie de testamento él entendió que era su último el recuerdo que dejaba a sus compatriotas de ahí su consejo a los parlamentarios ingleses no podemos arreglarnos con nuestros enemigos en las circunstancias actuales sin abandonar cobardemente los intereses del género humano piense que él hablaba algunos que habían públicamente propiciado la unión la alianza con Francia así que está hablando de eso y dice el alma de Europa era Inglaterra no esta Inglaterra aislada del mundo esta Inglaterra que quiere separarse y dejar que Europa corra su aventura sino la Inglaterra que se consideraba como identificada con Europa aquí hay una cierta nostalgia de la Inglaterra católica me imagino detrás de esta frase esa Inglaterra sigue diciendo que simpatizaba con la desgracia del género humano sentía que nada en los asuntos humanos le era extraño finalmente pongamos por acción indestructible que no puede haber contra Francia ninguna confederación duradera y eficaz si Inglaterra no es solo parte de ella sino parte principal y que Inglaterra no puede luchar contra Francia sino aliándose con toda la cristiandad es claro que como dice enseguida se trata de una guerra que deberá incluir la lucha cultural dice claro porque era una guerra cultural previamente dice ya que luchamos contra una doctrina armada muy bien dicho luchamos contra una doctrina armada por tanto aunque sea un paréntesis el error de la lucha que hubo en la Argentina contra la subversión fue una lucha puramente militar y no doctrinaria el enemigo avanzaba por dos frentes se lo tocó se lo enfrentó por uno y se dejó el otro correr la historia se repite en tantos lugares más adelante propone una hipótesis que después de todo lo que había se había visto no parecía irrealizable dice supongamos que nuestro rey rey de Inglaterra supongamos que hubiese sido sacrilegamente asesinado su digna esposa masacrada las princesas asesinadas con miles de madres e hijas de familias distinguidas el príncipe de Gales y el duque de York forzados a huir con sus hermanos todo nuestro clero saqueado deportado la religión prohibida bajo todas sus formas la ley destruida está en sus bases los jueces condenados por tribunales revolucionarios los pares y los comunes despojados de sus últimos reductos de tierra reducidos a condiciones reducidos a mendicidad por haber salvado sus vidas huyendo serían la facción de los criminales donde yo encontraría mi patria podría considerarse mi traidor si fuese a golpear la puerta de algún poderoso en la cristiandad para obtener socorro en favor de mis amigos y contra los opresores y por eso entonces si acudimos en auxilio de Francia no será una guerra en favor de Luis XVI será una guerra en favor de Jorge III y de Francisco II es decir todas las coronas europeas por la dignidad el honor la virtud la religión de Alemania tanto como de Inglaterra será una guerra en beneficio de todo el género humano con este motivo va a insistir como casi en ninguna otra obra en la idea de cristiandad como entidad superior a las naciones que le integran Europa es un gran estado común que posee básicamente las mismas leyes con diferencias accesorias originadas en la diversidad de las costumbres dicen las naciones europeas dicen esa misma carta han profesado el cristianismo en sus máximas fundamentales con variaciones en las formas y en puntos de doctrina secundaria esto no están así pero bueno el edificio político y económico de todos los estados de Europa se ha elevado sobre los mismos principios y el mismo modelo está copiado de las costumbres góticas y germanas se ha elevado a la época casi romana y a las costumbres medievales góticas y germanas de las instituciones feudales que hay que considerar como emanaciones de aquellas costumbres enseguida la ley romana los ha pulido estableciendo un sistema regular y metódico de allí los diferentes estados que en todos los países de Europa se establecieron conos y monarcas de estas fuentes comunes nació un sistema de educación y de costumbres que era parecido por así decirlo en todas partes y que desposaba los colores de las diferentes partes de ese mismo todo las universidades destinadas a la instrucción de la juventud diferían poco por las facultades es decir una descripción de lo que era la cristiandad simplemente una cultura común una religión común unos hábitos una distinción de los estamentos sociales comunes de este intercambio de hábitos dice de esta similitud de estilos resultaba que ningún ciudadano de Europa era extranjero en ninguna de sus partes y enriquecía su imaginación un hombre fuera de su país por placer o por negocios por salud o por necesidad nunca se encontraba por así decirlo fuera de su casa esta es una descripción de la edad media verdad esta no es tan como era en la época de Berke pero si de lo que fue en su momento la edad media que no había documentos pasaportes para ir de un país a otro el único pasaporte era que hacía un viaje a Santiago de Compostela y venía de Holanda y pasaba por todas las fronteras nadie le pedía cuenta porque era una gran unidad ya en esta época no tanto pero él de algún modo está hablando con cierta nostalgia me da la impresión y mejorando un poco la situación de la Europa de su momento pues bien dice estos miserables dice los revolucionarios no se han limitado con derrocar su antiguo gobierno como se lo ha entendido falsamente sino que han hecho sigma con todo el universo universiano se entienda han hecho sigma y ese sigma abarca todo desde lo más pequeño a lo más grande está la ruptura de la cristianidad entonces busca ahora Francia que las naciones adopten sus principios o sea no solamente se ha contestado con hacer sisma romper la cristianidad ahora buscan invadir y que sus principios se apliquen en todo el resto y por eso el perquerista combatirla no como a Estado sino como a facción no combate en la Francia combate en la facción traidora de la vieja Francia en su segunda carta vuelve una y otra vez sobre el mismo tema los jacobinos escriben se mostraron maestros en habilidad y destreza logrando que una guerra nacional se universalizara lo que ahora existe dice es la guerra de los partidarios del antiguo orden civil moral y político de Europa contra una secta de ateos fanáticos y ambiciosos que han jurado su ruina no es Francia imponiendo yugo extranjero a otros pueblos es una secta que aspira a la dominación universal y que comienza con la conquista de Francia pero en realidad es una revolución universal no dicen los derechos del francés los derechos del hombre en general mira como la revolución soviética fue digo las dos grandes revoluciones modernas no dicen proletarios de Rusia unidos proletarios del mundo unidos hay un designio internacionalista vieron que se trataba de una guerra civil dice se trataba de una guerra civil en realidad toda Europa pero les convenía persuadir a sus adversarios que era una guerra extranjera en realidad fue una guerra centrífuga donde el centro de Europa se expandió a toda la cristiandad tales fueron las razones por las cuales Barca no siendo un espíritu medicoso digamos proclive la guerra por la guerra juzgaba conveniente que Inglaterra saliendo de su insularidad a las otras naciones europeas todos mis esfuerzos se juntaron dirá en su carta un noble lord para suscitar en la cámara de comunes donde tengo el honor de ocupar un lugar el coraje y el vigor necesario para emprender la guerra más evidentemente justa e indispensable que jamás haya emprendido esta nación y ninguna otra nación en la tierra mi fin fue preservar a mi patria del flujo de hierro que la amenazaba más aún sabrá guardarla del fatal contagio de los principios de los sectores que se esforzaban los franceses por expandir preservar lo más posible el antiguo candor nativo del pueblo inglés su piedad su buen natural su carácter en toda su pureza en toda su integridad de la epidemia presidencial que después de haber tomado nacimiento en Francia amenaza con saquear el mundo moral y aún en gran parte el mundo físico así como yo lo ha hecho en el foco de su más maligna intensidad cuando Enverge murió en 1797 la Francia se había apoderado de varios países de Europa Inglaterra se encontraba desarmada las invasiones se multiplicarían Austria y el Imperio Suiza Piemonte Toscana Rusia España Turquía como lo hace el señalado Hipóliten en su libro Es origen de la France Contemporén dice los velos iban cayendo y el carácter de la secta se mostraba al desnudo defensa de la patria liberación de los pueblos derecho del hombre libertad irrestricta todas esas grandes palabras permanecían en la región de las utopías habían comido a Francia ahora la ola revolucionaria emprendía comerse a Europa el dilema de Berg se cumplió o se destruía el sistema de bandiraje establecido en Francia o Europa sería destruida no se hizo lo primero y Europa está destruida eso estemos para ir terminando la prudencia política de Berg el ejercicio de esta virtud tan importante para un político como es la prudencia a veces sin duda era un hombre arrebatado pero siempre se mantuvo en el marco de la sensatez conocemos el alto valor moral de la virtud de la prudencia que tan gloriosamente adorna su personalidad sabemos que lo primero que exige dicha virtud es el conocimiento de la situación el diagnóstico adecuado y nuestro autor valoraba y cultivaba particularmente este primer escalón de la virtud él encantaba hacer un diagnóstico antes de decir que hay que hacer que es lo propio del acto prudencial dice en sus reflexiones dentro de la inevitable incertidumbre en cuanto a sus efectos que se asocia a toda medida de la prudencia humana nada parece antídoto más seguro para el veneno del engaño que su detección o sea detectar la situación eso él dedicó buena parte de su vida a detectar la situación en que se encontraba en sus debates intelectuales ver que siempre se obstinaba en partir de la realidad y no de la ficción de ninguna ficción de ninguna utopía con frecuencia recurría a lo que gustaba llamar la naturaleza de las cosas frente a los utopismos de la revolución como por ejemplo la idea de la voluntad general de Rousseau doctrina inaplicable a la vida real decía a la vida real o sea esto estaba contra el realismo contra la realidad justamente alaba en la implícita constitución inglesa el hecho de que haya nacido de la realidad de las costumbres de los signos es precisamente en esta firma donde reside la superioridad de los derechos de los ingleses sobre los derechos del hombre de ese hombre utópico y generalizado los primeros consuetudinarios aseguran las garantías de una comunidad ya constituida los de los franceses sólo admiten como base artificios aritméticos y quiméricos dotados de una reconstrucción ideologizante de la sociedad si el representante inglés es el diputado de la entera Gran Bretaña tradicional y no sólo el lenguará de sus electores como dice Berkler de sus electores ocasionales es porque pone sus palabras al servicio de las leyes fundamentales del Estado del Reino Unido es decir de un orden que es irremediablemente superior a su voluntad ha señalado Julio de Asusta en los magníficos estudios que ha dedicado a Berkler cual admiraba ciertamente que el autor inglés dio muestras de un gran equilibrio al ofrecernos una teoría del gobierno mixto que existe en Inglaterra gobierno que comporta algunas veces la necesidad de velar por la autoridad y otras de velar por la libertad y él jugaba con estas dos cosas la autoridad y la libertad y cuya garantía de buen funcionamiento se halla en la tradición política nacional no es la razonadora dice la Asusta sino la virtud de la prudencia la que rige que tiene más en cuenta lo oportuno que lo legítimo las leyes no van muy lejos gustaba decir constituir el gobierno como gustéis la mayor parte de él dependerá del ejercicio de los poderes que en general se confían a la prudencia de los ministros del Estado es decir el estadista no llega con un catálogo de cosas que tiene que hacer si no si no sino que la prudencia va determinando sobre la marcha que hacer en cada circunstancia en cada situación sin ello dice Berkler nuestra comunidad no es más que un esquema en el papel no es una constitución viva activa y efectiva en general siguió siempre dando más importancia a los hechos que a las teorías es una cosa muy inglesa la inglesa tiene a lo pragmático en general más que a lo contemplativo se podía decir pero trató de contar un maravilloso equilibrio entre los elementos entre los diversos elementos tratando de restablecer aquel que se veía alterado por la exageración por la exageración de alguna de otros elementos Berkler un hombre práctico como buen inglés con cierta inclinación a lo cuyo un durán pero no dejó de ser un pensador de fuste toda su vida como dijimos la dedicó a defender la libertad y la autoridad ese binomio cuyas partes parecen inconciliables sino él ve la vida perfectamente conciliables así como durante sus luchas por la libertad no ponía entre paréntesis sus ideas de orden y de conservación social cuando su lucha era por la autoridad seguía manteniendo los principios de toda su vida tal fue la razón por la cual fue dejado de lado por sus enemigos y aún por sus colegas en la cámara pareciera que su amor a la libertad lo debía haber llevado a valorar la revolución francesa que cantaba libertad 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 pero él entendía que era una libertad desbocada una falsa libertad en realidad que tiene no fue así que tiene de común este liberal inglés dice Irasulta este un prudente conciliador abogado de una constitución empírica y concertudinaria con los libertarios franceses de 1789 discípulos de Montesquieu Voltari y Rousseau partidario de la constitución escrita y el racero social nada tiene que ver poco nada aquello por lo que en el fondo siempre luchó fue el realismo por el realismo político que a veces lo llevó a atacar el autoritarismo del gobierno inglés por ejemplo en la India en la conquista y colonización de la India él atacó algunos desbordes de autoritarismo del gobernante inglés sobre todo durante la gestión de Warren su conquistador y otras veces a la libertad vuelta libertinaje atacó duramente a la libertad un hombre que desea seguir siendo consecuente escribió Berke lo será variando sus medios para conservar la unidad de sus fines esto es lo que hace el prudente justamente y cuando el equilibrio de la nave de sus razones cuando el equilibrio de la nave en que viaja corre peligro de volcarse hacia un lado desea llevar el ligero peso de sus razones al otro lado para conservar su equilibrio siempre siempre lejos de cualquier tipo de oportunismo o de equilibrismo que es otra cosa solo obraba de acuerdo a la mesura política hay quienes le reprocharon sus variaciones de sus ideas no digo de sus soluciones y él respondía a un diferente estado de cosas requiere soluciones diferentes esto podría haberlo dicho Santo Tomás es la expresión más clara del lenguaje de la más sólida prudencia estaba persuadido de que el gobierno es cosa práctica hecha para la felicidad humana y no para dar un espectáculo digamos de uniformidad o satisfacer los esquemas de políticos como él llamaba metafísicos o utópicos él tenía muy muy amaba mucho la idea de prescripción saben ustedes que la prescripción es una cosa que se mantiene durante mucho tiempo se hace piel se hace ley en cierta manera él encarga esa idea que era el más sólido de los títulos no sólo de propiedad sino del gobierno que la asegura dice es una presunción a favor de todo sistema del gobierno establecido el hecho de que una nación ha existido y florecido durante largo tiempo bajo aquel modo es una presunción todavía mejor que la elección hecha por un país superior a todo arreglo repetido y temporario hecho por una elección circunstancial una elección inmediata vale mucho menos que esta prescripción este haberse afincado en una tradición digamos porque la nación no es la elección de un día dicen no es la elección de un día la ocurrencia de un día o de un grupo de gente es la deliberación es la deliberada elección de los siglos los siglos han hecho una elección para Francia para Inglaterra y de las generaciones es una constitución hecha por lo que es diez mil veces mejor que la elección hecha por las circunstancias particulares las ocasiones los temperamentos morales cívicos y sociales del pueblo hábitos que sólo se revelan en un largo espacio de tiempo contrapone Merck las teorías usurpadoras de la revolución francesa que quiere ir a contrapelo de toda la gran tradición nacional que comienza que tiene su florecer en San Luis de Francia en Carlos Magno antes y en San Luis de Francia los grandes franceses y con la de Inglaterra también nuestra constitución dice es como una isla que gasta y restringe al mar que tiene sujeto en vano rugen las olas es esa constitución yo sé y siento con exaltación por ella que soy libre y sé también que no puedo elevarme más allá de cierta altura muy limitada sino a riesgo de provocar mi caída o la ruina de mi propio país sé que hay un orden que tiene las cosas muy en su lugar que está hecho a nosotros como nosotros lo estamos a él es una cosa muy delicada un equilibrio al que llega un país muchas veces luego de siglos si se acepta que hay un contrato social este no es disoluble por la voluntad de sus partes porque uno ha hecho un contrato en cierto modo para hablar el lenguaje aunque no acepta la idea del contrato social pero habla de la idea de una especie de contrato social con la tradición de mi patria porque la sociedad es la creación de muchas generaciones es un contrato implícito dice entre aquellos que están viviendo los que están muertos y los que tienen que nacer ese es el verdadero contrato ¿no? todo ese conjunto justamente los huís modernos del parlamento condenaban a Burke y su principal libro el de las reflexiones y por tanto también la proscripción de los antiguos huís es cierto que en la política siempre hay cosas que retocar pero sin por ello tener que destruir todas las reformas dice que hicimos hasta ahora se basaron en el principio de la reverencia a la antigüedad los que nunca vuelven la vista hacia los antepasados nunca mirarán hacia la posteridad la monarquía francesa ni abusos por cierto agrega pero acaso no era susceptible de ser mejorada se quiera batir en media hora lo que la prudencia el juicio y la previsión crearon en centenares de años reformar conservando dice eso es lo adecuado será lento pero así debe ser y cuanto más insensible la reforma mejor en 1796 en su carta un noble lord una carta también muy programática contrapone la revolución a la reforma dice la reforma nada cambia en la esencia de las cosas ella es simplemente la aplicación directa del remedio a la queja que se denuncia hay que repetir esto hasta que a fuerza de reiterarlo llegue a adquirir la trivialidad de un proverbio innovar no es reformar los revolucionarios franceses han atacado todo siempre se ha negado a reformar nada no han dejado nada absolutamente nada sin cambio las consecuencias están a la vista quebrantan la seguridad pública amenazan nuestros placeres domésticos paralizan el crecimiento de la juventud turban la paz de los ancianos infestan nuestras ciudades y nos persiguen hasta en el retiro de nuestros campos en ocasiones le objetaron a Verque el limitarse a criticar la revolución francesa sin proponer soluciones la decisión que concluye el acto prudencial le era sumamente difícil máxima en contándose el hijo de Francia así que es perdonable que no haya dado la solución igual de esta liga de esta retoma de la cristiana bien para terminar señalemos muy brevemente algunos lunares en las doctrinas de este gran pensador inglés contrarrevolucionario un juicio especialmente de la revolución francesa que es lo que acá nos interesa él tiene otros temas pero este es el tema incluye una crítica del abstractismo reformista francés en comparación con la empidia inglesa los revolucionarios son utópicos él quiere ser pragmático esto tiene algo de bueno en cuanto que aleja su posición del abstraccionismo político de la utopía pero puede dar cause al espíritu practicista y empírico al que son tan proclives los ingleses ahí tendríamos pues una pequeña crítica del peligro por lo menos del pragmático asimismo llama la atención su aparente menosprecio por la metafísica hemos visto que varias veces usa esa palabra con un sentido peyorativo despectivo dice yo no entro en distintos metafísicos odio hasta el sonido de su nombre es una lástima decir eso vamos a ver los nobles que es la metafísica evidentemente eso puede provenir también de su tendencia un tanto de medida a lo práctico parece que lo metafísico es algo que está allí alto abstracto etcétera pero más bien pensemos que confunde lo que llaman metafísica con un topismo o pensamiento abstracto ficción mental totalmente ajena a la realidad y creo que lo dirá al mostrar a los filósofos lo más filósofo lo dice en este sentido el odio que alguna vez declaró por las difíciles metafísicas observa y asusta no debe extraviar sobre el pensamiento de Barth quien sin duda lejos de odiar la metafísica en sí bebía en ella sus mejores inspiraciones pero lo cierto es que desde sus primeros actitudes ante el gran público el nuevo orador inglés mostró su empirismo político sobre las vanas reflexiones del filosofismo de su época Barth que se mostró claramente contrarrevolucionario con todo a la vez se declaraba liberal y también esto no nos agrada en exceso y suena a incongruencia durante una discusión mantenida en los comunes a raíz del pedido de algunos clérigos y médicos de que se les relevara de suscribir los 39 artículos que los funcionarios debían jurar desde la implantación de la reforma eclesiástica tal que se pronunció en contra aduciendo su incompetencia en los conocimientos teológicos pero ayer llegó una frase preocupante que no nos gusta tampoco no entraré en la que ondice de saber cuanta verdad es preferible a la paz tal vez la verdad es mucho mejor pero como apenas tenemos jamás la misma certeza sobre una u otra una u otra me pondría a menos que la verdad fuese evidente del lado de la paz que lleve en su compañía a la caridad la más alta de las virtudes bien si bien debemos destacar lo que está entre paréntesis a menos que la verdad fuese evidente la afirmación suena a endeble así entendía el modo correcto de encarar la política dice no se puede afirmar nada universal racionalmente sobre ningún tema moral o político las atracciones metafísicas puras no pertenecen a esta materia las líneas de la moralidad no son como las líneas ideales de la matemática etcétera ¿no? frases que no nos agradan tampoco por lo demás no nos parece que estas frases invaliden el resto ¿no? o sea ponían las reglas de la provincia a un tema de auténtico valor metafísico quizás necesita por lo menos cierta reserva en las palabras el liberalismo de nuestro autor se extiende también al campo religioso él sabía que la religión era universal si bien desaprobó los intentos por reducir una religión particular a la llamada religión natural el deísmo de los revolucionarios entendía que la sociedad tenía la religión que mejor se le adaptaba o sea cuando los ingleses y los indios y la india tienen la religión de istu dejémosla una cosa así cada uno tiene una religión adaptada a su característica nosotros tenemos la cristiana había una concepción así dejemos a la católica también pero deseaba eso en lo que toca Inglaterra jugaba necesario salvaguardar la posición privilegiada de la iglesia anglicana porque era congruente con la jerarquía social así como el catolicismo romano era mejor para Francia y el cabinismo para Cinebra una posición un poco liberal también en este campo por cierto que el librismo de este intelectual inglés abocado abogado de una constitución empírica y constitucionaria nada tenía que ver con el pensamiento de los libertarios franceses de 1789 discípulos de Montesquieu Rousseau y Voltaire y así dijimos como en 1775 defendió la causa de la libertad en la India y en 1785 en los Estados Unidos ahora combatía a los libertarios en nombre de la autoridad y de los valores tradicionales de Francia rehacer todo de nuevo era la voluntad profunda de los revolucionarios queréis corregir los abusos de vuestro gobierno le dice Berg pero para qué hacer todo de nuevo os es imposible volver a encontrar la fisonomía eclipsada de la constitución de vuestros padres por qué no nos miráis a nosotros allí habríais encontrado la ley común de Europa y aquí otra crítica que le hemos señalado que nos parece que Berg a través de lo que hemos leído de él no captó que lo que tenía delante era una revolución que pretendía precisamente eso abolir la antigua ley común de Europa en realidad lo que quedaba de cristiandad algo lo entendió pero no se dio cuenta de que precisamente le faltó esa visión teológica de la historia le impidió eso percibir el carácter visceralmente digamos anti-teológico y anso tradicional de la revolución en aras de un universalismo abstracto o de un leísmo vago y vaporoso por lo demás no nos parece que Inglaterra fuese precisamente un modelo que imitar por combatir el fanatismo revolucionario de la asusta algo se le contagió del mal que anhelaba ahorrar a su país y fomentó el fanatismo de los predestinados a que Inglaterra era propensa por el origen calvinista de su religión acentuando un defecto nacional que a la vuelta del siglo y medio resultaría fatal para la nación bien estamos pues en presencia y terminemos de volver un teórico verdaderamente de la política un político un político un político un filosofo práctico así digamos y un un orador algunos opinan que no es un pensador de la filosofía y no no opina si le asusta para que nuestro autor es el pensador político más notable en Inglaterra o uno de los más notables de todos los tiempos y también asevera más que trazar el programa de un partido el partido Whiteley lo que hizo Berg fue ofrecer a su país una doctrina política completa y admirablemente ajustada que encerraba los mejores principios de filosofía tradicional y mostraba su influencia en la actualidad contemporánea en un lenguaje hechicero que por el amor de la bella letra se difundió en toda la clase culta y seleccionó y aleccionó a los mejores estadistas ingleses que en ella se reclutaban principalmente cualquiera que se la fracción partidaria a que pertenecía una vez más revelador de las dificultades de su posición que la manera como su obra fue recibida por el pensamiento político francés los contrarrevolucionarios tomaron de él muchos de sus argumentos depurándolos de lo que en ellos podía haber de liberal los liberales lo apoyaron en la condenación de las tendencias despóticas y tiránicas de la revolución pero no lo podían aceptar completamente puesto que para ellos 1789 marcaba el comienzo de la libertad en Francia sea como fuere Park permaneció hasta el fin de su vida fiel a sus principios pese a todos los voltas que recibió en tantos años de agitada existencia nunca dejó de ser como dijo en expresión galante un autor alemán la nudosa encina del bosque que rodeada de árboles jóvenes de varias clases aguarda el huracán y no se doblega ante él en ninguna parte del tronco o de las ramas mientras los jóvenes árboles de más tierna condición apenas se atreven a conservar su posición cediendo él firme en sus principios prefiere quebrarse y con el noble ejemplo de su caída la prueba de que las raíces antiguas no son flexibles el elego eterno de los principios el maestro de sabiduría política para su pueblo el predicador sobre las olas alborotadas no un pacificador y avanzador sino un profeta inflexible que esperaba el porvenir el reconocimiento de su verdad como estamos tratando de hacerlo ahora a nuestro entender reiteremos lo que le faltó a Parque fue lo que hoy llamamos una teología de la historia al estilo agustiniano su horizonte intelectual se mueve en causas puramente naturales culturales psicológicos económicos y políticos con todo las lecciones que nos ha dejado creo que son impresionantes en la próxima vez abordaremos a Joseph de Mestre segundo de los pensadores que hemos elegido este año contemporáneo de la Revolución Francesa de la Revolución Francesa de la Revolución Francesa